Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Aplicadísimo por los bloqueos y las marchas de estudiantes del Poli, aquí en Chilangolandia. Rodolfo Dorantes, voy contigo. Adelante. Yuri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a todos. Muy buenas tardes, efectivamente. Y prácticamente desde las 6, 7 de la mañana, este grupo de estudiantes del Centro de Estudios y Tecnología Número 4, aquí del Politécnico Nacional, bueno, pues han realizado bloqueos precisamente sobre la avenida Constituyentes. Desquiciada la circulación, quiero comentarte que en estos momentos, bueno, pues solamente queda abierto un carril a la circulación. Esto en ambos sentidos, tanto para aquellas personas que vienen de la carretera federal o de la autopista México-Toluca, como en el sentido opuesto a aquellas personas que vienen del anillo periférico. Pero tengan mucho cuidado porque, como te puedes dar cuenta, bueno, pues es un espacio muy reducido, pasan los trailers muy pegados a ellos y, bueno, pues puede ser factor de algún accidente. Hay elementos de seguridad pública capitalina, únicamente se están dedicando a ver qué es lo que pasa. No hacen en sí mucho por agilizar la circulación, pero bueno, pues hay que recomendarle a nuestros amigos televidentes que utilicen vialidades alternas. En este caso, el paseo de la reforma puede ser de gran utilidad para sortear este problema. Ha llegado elementos del cuerpo de granaderos, pero no se encuentran en este lugar, se encuentran muy cerca de este punto. No han hecho nada por tratarse de menores de edad, Yuri. Yo tengo una pregunta, Rodolfo. ¿Tienes idea o información de hasta qué hora aproximadamente durará esta manifestación? No, fíjate que poco a poco se han ido retirando los estudiantes que estaban desde la mañana, sin embargo, ha llegado el turno de la tarde y, bueno, pues esta manifestación ha cobrado un poco de fuerza, por lo que no se sabe hasta qué momento podrán estar estos jóvenes manifestándose aquí en las asignaciones de su plantel educativo. Oye, Rodolfo, y además no es el único punto en donde se están manifestando. ¿Nos puedes informar en qué otros lugares se encuentran? Sí, efectivamente, en la zona de Zacatencos tenemos otra manifestación y precisamente en otros, sí. Sin embargo, el más importante hasta este momento que afecta más vialidad es aquí en la zona de Constituyentes. Pues bueno, vamos a permanecer al pendiente. Cualquier cosa, regreso contigo, Rodolfo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.